Miren lo que es Zarpado el bicho Mira a Ian, mira la caña a Ian No le afloque a mi hermano Jejeje Zarpado chafalote Cuidado con la señuela Mira lo que es, eso le robaste mi hermano Parece Zarpado Chac, chac Chac Ah claro, de ahí se activa mi pollo Jejeje Vamos a seguirle como paparazzi a Messi, viste Si we, me mate yo acá Gente, no hay No hay un video, no hay lamentablemente Porque Ian no, no tuve la amabilidad de grabarme Pero me pegue un palo Uy, mira lo que es Agarralo Mala floja no? Si pide linea, soltalo Mira lo que es Zarpado Si Si Si, si esta bien robado No Jajaja No, hermoso bicho Viene ahí Ian Viene ahí, viene ahí Viene ahí, viene ahí Mirá, vamos a mostrar el señuelo Zarpado De tres plagas Jajaja Publicidad de tres plagas Saludo a Gaspar ahí Jajaja Viene ahí Tremendo señuelo Con la garba, con la garba Bien, encima esta grabando Bien Ian carajo Jajaja Uy, que lindo chaparlón Esta vez se vio el pique Que lindo chaparlón Este loco Dale Ian Dale Ian, vos puedes levantarle Ya que hermoso Ok Dale Ian Dale, 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 dale Bien ahí, jejejeje Guau que ruins Jaja No, duele señal Makes la cámara, primero Mira gente Mirá el señuelo, que se puso lo ag registration ¡Gracias por ver el video! ¡Está re lindo! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Ahí prix avez un droga. Miganos bien, tiene un mojer a la waugh. El school no falle. No están del estilo de abajo ni vas. Yo creo que está bien agarrado si no se hubiera saltado. Vamos a ir despacito para la escalera? porque no la voy a poder levantar se suelta, se suelta se suelta se suelta ¿Qué es cool? Buenísimo. Hermoso. Ahí está. Oh, espectacular. Tiene un ataque en la espalda. ¿Qué? ¿Qué? No. Se nota que algo lo mordió ahí, le quise agarrar la letra. Bueno, vamos a sacar el señuelo. Este es el hilo, este hilo. Vamos a seguir. Al agua. Tiene mucha energía. 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 Me gusta dar a este evento. Aparece el aire. Como, ¿sale? ¿De cómo salda? Sí. Cuidado aquí, gigante. ¡Enorme! Ahora está cercano a la escalera. ¡Enorme! ¡Enorme! ¡Bueno, tiene un carroso nuevo! ¡Uhh! ¡Mira lo que es! ¡Es enorme! ¡Enorme! ¡Y algo en el pucará! ¡Hermoso dicho! ¿Se ve? ¡Gigantes! ¡Gigantes! ¡Sin enorme! ¡Gigantes! 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 ¡Viene! 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 ¡Vamos a llevarlo para adáverlo! ¡Vamos! ¡Vamos a ser cco! ¡Vガguet! ¡Una raya! ¡Ah! ¡Sí! ¡Es gigante! vamos a montar el vamos a llevarlo por el se siente una raya se esmó todo en el sable dejad de joder esa se ha metido brajo se ha arrapado en raya mira lo que es hay que tener cuidado por eso pero por eso no tiene con que le tiraste mi hermano? con mojarra y aca el amigo se dio cuenta que la caña se estaba yendo al agua y me aviso y menos mal se banco todo el líder hermosa raya tremenda raya si dale la vuelta y con la cañita con la cañita yo le voy a sostener la cola ahi se va ahi se va ahi se va ahi se va liberacion gente agarra con la mano ya ahi se va con la mano man ahi se va Sí, ahí va.